Respondiendo al clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del ejército y de la Armada, hemos asumido el gobierno de la nación. Exponentes de orden y educados en el respeto de las leyes y de las instituciones, hemos asistido atónitos al proceso de desquiciamiento que ha sufrido el país en los últimos años. La participación en el gobierno de eminentes ciudadanos, cuya colaboración hemos requerido, atendiendo exclusivamente a sus méritos y virtudes, evidencia en primer término que las Fuerzas Armadas, con el apoyo moral de la masa de la opinión, después de haber liberado a la nación de la ignominia, ocupa de nuevo su lugar sin ambiciones de predominio. Debe entenderse, sin embargo, bien claramente, que para asegurar el orden y la normalidad, el gobierno provisorio procederá con prudencia, pero con una inquebrantable energía, porque el país ha sufrido demasiado para que el sacrificio sea estéreo. Ajeno en absoluto a todo sentimiento de encono de venganza, tratará el gobierno provisorio de respetar todas las libertades, pero reprimirá sin contemplación cualquier intento que tenga por fin estimular, insinuar o incitar a la regresión. La medida de la libertad queda librada al espíritu patriótico de los ciudadanos y al buen sentido de los habitantes del país. Invocamos, pues, en esta hora solemne, el nombre de la patria y la memoria de los próceres que impusieron a las futuras generaciones el sagrado deber de engrandecerlo. Y en alto la bandera, hacemos un llamado a todos los corazones argentinos para que nos ayuden a cumplir ese mandato con honor. Ante vosotros, soldados de nuestra patria, y ante el pueblo soberano, voy a prestar juramento. Juro por Dios y por la patria desempeñar con honor el cargo de presidente del gobierno provisorio que he asumido por vuestra voluntad. Juro mantenerme solidario con el pueblo, con el ejército y con la armada, y bregar por el restablecimiento de las instituciones, por el imperio de la constitución y por la concordia y la unión de todos los argentinos. Si así no lo hiciera, Dios y la patria me lo demanda. A mi vez, voy a recibir vuestro juramento. Soldados, juráis por Dios y por la patria ser fieles a las autoridades que habéis impuesto por voluntad del pueblo. Juráis manteneros solidarios y unidos para apoyar al gobierno en la tarea de reconstrucción que le toca emprender. Juráis, como yo, bregar por la concordia y la disciplina para que en el ejército y en la armada no haya más que un solo ideal, una sola voluntad, el engrandecimiento de la nación por el orden y por el trabajo. Si así no lo hiciera, que Dios y la patria lo demanden.